Señores, perfume de gloria, perfume de Yuyos, y vamos a ver qué me dice por aquí. Son 38 segundos de explosión en la pista panamericana. Y de Alfalfa, decía por ahí un tango, Yuyos y Alfalfa. Aquí está entonces colocada la reina del biciclose en el mundo, y su rival ahí pegadita. El vuelo va a estar por este costado, vamos a ver cómo se cruzan para tomar el dominio de la carrera en el primer lance. Colombia pendiente, atentos que aquí están emociones, es emoción para la americana, las argentinas también, se van a lanzar el ataque. Ahí va, ahí va la colombiana, a ver a recortar, la norteamericana no la deja todavía, y están emparejaditas de igual a igual, hombro pedombro. Van en buena al perante, se cayó la gringa, se cae la venezolana, se cae la argentina, caen todos como piezas del dominio. Y se viene la colombiana, se cayó, se cayó Mariana Pajón, todo el mundo en el piso, mordiendo el polvo de la derrota. Y esto se quedó en un perante, el sueño quedó allí, pendiente colgando de un hilo cuando viene la norteamericana. Al primer lugar, la ecuatoriana se va a llevar la plata, y la otra vía, la argentina va por él. La medalla de bronce, cayó Mariana Pajón, que pena, en las primeras instancias cuando apenas arrancaba la competencia. Se fue Mariana, derrapó, se chocaron las bicicletas y cayeron como en efecto dominó. Cinco pedalistas fueron al piso, algunas se recuperó, finalmente de carambol. Ahí está Mariana, miren el piso. Hacemos fuerza para que se recupere pronto. En efecto, está el equipo médico con deportes del Comité Olímpico, la atienden. El golpe fue fuerte para Mariana. La necesitamos enterita para que le cante a Piverdo y a su señora madre. Doña Claudia, saludos para él y con su familia que nos está viendo. Era lo que hablábamos al principio de la transmisión, y precisamente era el tomar los perantes con mucha precaución, porque son unas curvas bastante abiertas en las que los corredores pueden perder el control. Ya lo habían hecho ayer en la prueba contrarreloj. Si lo hacían en una prueba contrarreloj donde va una persona solamente en grupo es mucho más complicado. Carlos Mario Oqueno también cayó, y ahora vemos a Mariana Pajón, nuestra estrella colombiana en el campo. Ahora lo importante es que se recupere, Mariana. Vamos a volver a ver la imagen. Que se recupere, que no haya tenido ninguna dificultad. El Campeonato del Mundo está dentro de 15 días. A 15 días del Campeonato del Mundo, que será la revancha para Mariana. Si se recupera fácil de esta caída, que fue una caída con impacto. Porque cayeron primero las otras y Mariana alcanzó a trastabillar en la bicicleta y avanzar algunos metros. Y luego perdió el equilibrio. Las argentinas felices celebran su medalla, aunque les tocó medalla de carambola. Porque la carrera tenía a Mariana Pajón dominando. A Alice Fox y a Felisa como tercera. En el papel esas eran las favoritas. Y vimos una salida de Mariana que se le complicó un poquito. Y ahí estamos viendo precisamente a Felisa colgándose la medalla de oro en el bicicleta. Estados Unidos, Ecuador y Argentina. El oro, la plata y el bronce en ese orden. Miren cómo celebró la Argentina. ¿Cómo no? Estaban ante la mejor del mundo. Era muy complicado ganar esa medalla. Y sin embargo les llegó de carambola la venezolana y la colombiana en forma solidaria. Vamos a presenciar nuevamente. Yo quedé con la sensación de que es una de las chicas. No sé si es la ecuatoriana o si es la misma venezolana la que alcanza a tocar la rueda de Mariana. Vamos a mirarlo. Porque trata de cerrarla cuando van a entrar al peralte. Y quisiera verlo nuevamente para salir de dudas. Ahí está. Vamos a verlo en pantalla. Es una caída terrible. En el bicicleta obviamente todas las caídas son de sumo cuidado. Ella venía y le estaba cerrando la americana. La alcanzó a tocar la americana con el codo. Con el codo. Y es la americana la que va al piso primero. Luego cae la... Estefani Hernández. Estefani, la argentina, se para, continúa y velo a la de Mariana. Y adelante Mariana a lo que es tocada por la ciclista estadounidense. La obliga a subirse un poco al peralte y no alcanza a maniobrar bien el manubrio precisamente para continuar. Quiero decirlo con cabeza fría. ¿Alcanzó a sacar el codo la estadounidense, Johanna? Yo creo que sí. Yo creo que sí alcanzó a sacar el codo en el salto que fue donde ella se fue al piso precisamente antes de entrar al primer peralte. La virgencita de Luján les hizo el milagro aquí a las argentinas.